Queridos alumnos, queridos miembros del Centro de Alumnos de la Facultad, queridos profesores, queridos administrativos, queridas señoras miembros del Consejo de la Facultad, bueno, buenos días y muchas gracias por su asistencia, ¿no es cierto?, a este acto de inauguración del año académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Los Ángeles. Bueno, quedemos aquí una vez más, inaugurando el nuevo año académico. Una vez más, en una aparente sucesión interminable, ¿no es cierto?, y hasta rutinaria de nuevos años. Pero digo aparente sucesión porque, aunque evidentemente hay sucesión y aún rutina, sin embargo, la inauguración del año académico no se realiza simplemente porque le añadamos una nueva unidad, al año que corre respecto a la anterior. La inauguración del año académico es también innovación y renovación. Y no digo innovación porque algunos aquí podrían morir de un infarto. Renovación y renovación que nos muestra, sí, que somos temporales, pero al mismo tiempo que no somos meramente temporales. Hay innovación y renovación porque hay nuevos alumnos, muy bienvenidos los alumnos de primer año, ¿no?, que se integran a esta facultad. Nuevo centro de alumnos, a quienes les deseamos, ¿no es cierto?, un excelente año en sus tareas directivas y, sobre todo, de servicio a sus compañeros. Hay nuevos cursos, hay cursos antiguos, pero siempre repensados y, en ese sentido, renovados. Hay nuevas mallas o renovadas mallas, aunque estas todavía entiendo que están en el horno y no han salido del horno. Bueno, hay nuevos programas, como la nueva doble licenciatura de filosofía y derechos, que aunque los nuevos alumnos llegarán en el 2024, ya es plena realidad para nosotros, porque se ha venido trabajando intensamente y se sigue trabajando intensamente para que, efectivamente, en marzo de 2024 lleguen, ojalá, muy buenos alumnos. Lo cual, no, Carl Watkins, así será. Hay nuevos planes y proyectos, unos más avanzados que otros, en su camino de ver la luz, pero todo con mucho esfuerzo para que eso, todos, con mucho esfuerzo detrás, ¿no es cierto?, para que eso ocurra lo más pronto posible. Hay nuevas reflexiones, nuevas conversaciones, y verdaderamente nuevas, no obstante que los temas puedan repetirse una y mil veces. Nuevas investigaciones, nuevas publicaciones, libros, capítulos de libros, artículos, etc. Nuevas investigaciones, digo, nuevas reuniones académicas, seminarios, coloquios, jornadas, concursos, etc., como se llaman. Nuevos descubrimientos, nuevas contemplaciones. Nueva coordinadora de historia, bienvenida a Rosario, ¿dónde está? Ahí está. Nueva coordinadora de discusión, que aunque ya estaba con nosotros, pero se ha incorporado. Nuevos profesores, bienvenidos a Alejandra y a Enrique. Bienvenida. Nuevo capellán, también nos está acá, pero también le damos la bienvenida a Andrés Munchevert. Nuevo, ¿dónde está? No lo veo, pero no lo había visto. Nuevo, cuidado, decía yo, ahí está. Que no quiere decir retirado, que no quiere decir retirado, sino que tal como lo indica el nombre, ha pasado a una mejor vida. No la definitiva, por supuesto, sino a otra de júbilo, por eso la jubilación, ¿no es cierto? Otra de júbilo, en la que el trabajo, ¿no es cierto?, aunque sigue siendo el mejor medio de santificación cotidiano, sin embargo ya no es en estricto rigor un deber absoluto, y a veces agobiante, como suele ocurrir, sino que simplemente se realiza por gozo, por júbilo. También quiero agradecer al padre José Miguel Ibáñez, que ha dejado de ser nuestro capellán, tampoco está aquí, pero desde acá vayan nuestros agradecimientos para él. Y en general, ¿no es cierto?, hay nuevos motivos de agradecimiento, desde luego por el trabajo desarrollado por todos ustedes, siempre más allá del estricto deber, y siempre además con esa cuota de amabilidad y buena disposición, ¿no es cierto?, para aportar allí donde sea necesario, no solo los conocimientos disciplinarios, sino también esa gota de humanidad, ¿no es cierto?, que hace tan grato los ambientes, los ambientes precisamente humanos. Hay nuevas energías para desarrollar todos los trabajos que tenemos para este nuevo año, y por último también, todos se ven más jóvenes. En realidad, eso no es lo último, también hay renovados motivos para regresar, por los habituales, evidentemente, por nuestra universidad, por la facultad, por cada uno de los institutos, por supuesto, por cada uno de sus miembros, profesores, alumnos, coordinadoras, etc., por todos, y sus necesidades particulares, que cada uno de los sabrá, desde luego yo comprometo mis oraciones por todos, también las pido por mí. Como ven, hay cosas nuevas y renuevos por todos lados, por eso quiero simplemente desearles un feliz año nuevo, y junto con eso invitarlos a gozarlo en los meses que tenemos por delante, y hacer de él una fiesta permanente, que, como toda fiesta y como Dios manda, debe partir con la debida celebración, que en este caso será la presentación que nos regalará a continuación Marisol, y la posterior visita al museo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, le damos la bienvenida y agradecimiento a la Marisol, la profesora Marisol Richter, es directora del Magister en Patrimonio y Gestión Cultural, es Magister en Historia por la Universidad de Santiago, y licenciada en Arte por la Universidad Internacional C. A continuación, graba un live. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, que están en contacto acá, que están en contacto, que están en contacto a los jóvenes, porque me encantan, en una sala en la cual también he dado clases, así que todo muy bien para empezar. Voy a poner lo más acá posible, porque voy a leer para que no se me pierdan las ideas que preparé para el día, pero estiraré el cuello para que en la casa vea lo que no va a pasar. Dicho esto, entonces, primero que todo, muy buenos días, y muchas gracias por su presencia y por la invitación, recibida a través del director del Instituto Victoria, don Pedro Iacoviri, que está aquí en la izquierda, y al Consejo de la Facultad, que no quiero dejar fuera, para poder realizar esta clase que he titulado, como ustedes pueden ver aquí, en torno al patrimonio cultural, algunas propuestas desde su gestión. En relación con estas materias que me ocupan dentro del Instituto, y por eso que voy a hablar de eso, ¿no es cierto?, como directora del Magítero en Patrimonio y Gestión Cultural, es que aquí trataré de poner algunas materias que se refieren precisamente a este título, a lo que pretendo, ¿no? Me concentraré en comentar respecto de lo que se puede entender por patrimonio cultural, otros conceptos que son afines para su comprensión, de tenernos algunos minutos en cómo ha evolucionado la noción de patrimonio cultural en el tiempo, asunto que me parece importante y del giro que ha tomado muy fuertemente, sobre todo en los últimos 50 años, si no, incluso en los últimos 30 años. Detallaré algunos desafíos que presenta su gestión hacia el futuro, y desde hoy, por supuesto, para finalmente abordar la apuesta en valor del patrimonio que nuestro programa de Magítero propone, al entregar conocimientos y herramientas para profesionales en este campo. Finalmente, lo que nosotros hacemos, ¿no?, que en sus proyectos de grado, se lo que nos hagan una apuesta en valor de algún tipo de patrimonio a partir de los conocimientos que adquirió en los distintos centímetros. Para comenzar, en comparación con otras disciplinas, la del patrimonio es más bien reciente, no solo en Chile, sino también en el mundo, y eso incluye la bibliografía, ¿no? Pensando en Chile, la bibliografía, es una persona cultural, es más bien básica, y la que hay, centrada en Chile, está realizada por una profesora nuestra. Aún son pocas las personas que investigan y reflexionan sobre patrimonio cultural desde la academia, o que enseñan las materias necesarias para su cuidado e interpretación, más bien de carácter profesional, me estoy refiriendo, ¿no?, que es lo que hacemos nosotros, o que llevan a cabo intervenciones para su respaso a la sociedad, conocida como puesta en valor de patrimonio, ¿no?, nuestro mágico que acabamos de mencionar. Etimológicamente, el concepto de patrimonio tiene su origen de latín patrimonio, que a su vez el término está compuesto por padre y monio por recibido. De este modo, patrimonio se entiende como aquello que se hereda, un legado que se recibe, que proviene del pasado, que contribuye a la continuidad identitaria de una familia, de una sociedad, de una nación. Otro asunto primordial que debemos considerar es que el patrimonio cultural depende de una categoría más amplia, la de cultura. Si bien existen definiciones de culturas planteadas desde diversos puntos de vista, y hoy nos acompañan académicos más capacitados que yo para definirnos, quienes pueden precisamente definir la mejor manera que yo, solo señalaré, con el fin de fijar un marco para esta ocasión, entre las expresiones y los siguientes. El término cultura, que hacía referencia a la actividad agrícola, hoy la entendemos como el cultivo de los humanos, de sus facultades intelectuales, de su capacidad para introducir objetos y pensamientos, que son comunicados entre nosotros, y a su vez capaces de adaptarse en el tiempo. Siguiendo un autor clásico, el antropólogo Gifford Geertz, la cultura se concibe como una trama de significaciones socialmente establecidas, y con ideas históricamente transmitidas, y que representan símbolos por medio de los cuales, agro comillas, los sujetos se comunican, perpetúan, entregan su conocimiento y aprehensión de la realidad, y las acciones que realizan hacia él. Cierra el uso, por comillas. Esa es a su vez una perspectiva que interesa en su modo cultural, en donde los símbolos que nutren la realidad, y la conforman a través de un modelo, abarcando de este modo lo real y lo imaginario. Es así que el concepto de patrimonio cultural, como lo conocemos hoy, se ha ido alejando, al menos en parte, del sentido original, de la arena, en el sentido de la escena, no solamente es un conjunto de bienes heredados de los que nos han pasado. La noción tiene precisamente su dificultad hoy día por la amplitud de perspectivas que se han ido sumando en los últimos años para su comprensión. De aquí quien, para al menos en parte vislumbrar el ámbito del patrimonio cultural, sea necesario problematizarlo, tensionarlo, y recorrerlo desde sus derroteros históricos. Además, señalar en este momento que el patrimonio cultural es la fuente, el soporte, material o no material, para entender una cultura. En sí, en el sentido de tanto materiales como no materiales, tangibles o intangibles, como se habla en Italia. Estos valores se definen socialmente y limitan la identidad de una comunidad, región o país, entendiendo la palabra valor como los atributos que apreciamos sobre estos bienes, sus cualidades significativas o su validez. No obstante lo anterior, la idea de una identidad colectiva homogénea es hoy expuesta en conflicto. Por ejemplo, cuando nos referimos a identidad nacional, un tema para tratar de manera particular en otra ocasión. Una concepción más contemporánea sobre identidad cultural la precisa como inestable, en el sentido de que son muchas las personas que habitan el penudo, con los intereses y orígenes diferentes, distintos grupos de etario, de género, las llamadas género urbanas, en fin. Al mismo tiempo, son varias las pertenencias identitarias a las cuales las personas las podemos sentir afínas. El concepto patrimonio cultural ha recorrido un largo camino y ha variado históricamente de acuerdo con los criterios de interés en el propio distinto de la época. De este modo, comprendemos el patrimonio en su dimensión cultural y conlleva reconocer, según las palabras de Fernando Paz, y abro comillas, las razones por las que destacan unos bienes o sobre otros, en los modos impusos a que se destinan, bajo qué categoría y justificaciones son integrados en los agentes implicados en tales decisiones. Cierro el comentario. Entonces, lo que quiero decir es que veamos algo de historia del concepto de patrimonio cultural, el que cruzaremos con otros asociados que son claves para su comprensión, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, que me refiero a nociones como memoria, territorio, comunidad. Desde esta invitación, podemos decir que el ejercicio reflexivo sobre el desarrollo del concepto ha evolucionado desde la antigüedad junto a una mirada más bien particularista, centrado en la propiedad privada y un goce más bien individual. De aquí que pongamos el caso, por ejemplo, del junto griego, la que tenemos aquí a la izquierda, y los templos que se entendían como depositarios de objetos ganados por devotos o por las personas que editaban esas ciudades, donde los sacerdotes se encargaban de inventar, custodiar y conservar estos tesoros, lo que nosotros diríamos hoy en día como lo gestionan. Algo similar sucedió en la Edad Media en Europa y sus cámaras de tesoros, valorando sus objetos con criterios históricos, religiosos y artísticos. Un salto en la concepción de la noción de patrimonio cultural en el periodo se presenta con el Papa Pío II. En una bula del año de 1262, se define que edificios ubicados en sus lugares eran vestigios de la antigüedad y vestigios impertazables del pasado, por lo que debían conservarse para que las generaciones venideras pudiesen disfrutar de la grandeza de él. Además, para que éstas transmisiesen valores morales de quienes las construyeran. Es decir, aquí, además de tratar con cierto tipo de patrimonio, se comienza a plantear la necesidad de gestionarlos como una forma de herencia común de un grupo de personas. Esta conciencia histórica y temporal se vuelve a apreciar a comienzos del siglo XV, ya del Renacimiento, ¿no? con los humanistas. Lo que podemos apreciar, por ejemplo, con Petrarca, un poeta de los otros, que sabe mucho más de eso, quien recorrió las ruinas de la antigua Roma acompañado de textos de Vigilio, Tito Livio y de Cicerón. Petrarca trató la antigüedad precisamente y su reto como objetos históricos. Para él y su círculo, las ruinas tenían un valor de testimonios, de documentos del pasado, ayudando a entender ese pasado o un pasado. Al descubrir esos monumentos se despertó el interés por la historia de Roma en específico y también por coleccionar antigüedades clásicas, incentivando el mecenazgo. Conocido es los escultores del periodo, ¿no es cierto?, que recorre a Luminas y se encuentran con escultura antigua y que la usan como modelo para incorporarlas en su trabajo histórico. Asimismo, durante el Renacimiento, el culto, el que podríamos decir proto-arqueólogo Rafael Sancio, recibió en esos años el encargo de hacer un levantamiento en las ruinas romanas en la ciudad de Roma. Él emprende esa tarea, podríamos decir hoy, de una manera científica, es decir, no solo realiza dibujos como el que vemos acá y planos también, sino que además se apoya en fuentes escritas de todo tipo y las cruzas, ¿no? Avanzando en el tiempo, los historiadores dedicados a este tema en general coinciden en que es el siglo XVIII el momento en que se establece el sentido moderno de patrimonio, que va a evolucionar igual mucho más después, ¿no?, pero es un momento claro. Junto con el concepto de cultura y la creación de conciencia de la existencia de un pasado y de la historia como un proceso diatrónico. De este, perdón, desde este punto de infección nace la arqueología y poco después la historia del arte de mano de Johannes Winklermann y sus excavaciones en Pompeya y en el Pulano en Sud Italia, cuyas construcciones comenzarán a denominarse monumentos antiguos. Eso es importante porque empieza a cambiar la nomenclatura también de las palabras, reconociendo que son parte de otro momento de la historia de la nomenclatura, o sea, los sitúan. En tanto, la revolución francesa del siglo XVIII también fue central, se produjo un cambio más asociado a la comprensión del concepto, debido a que se comienza a considerar el patrimonio como un bien común, la primera vez que se instala esa idea. Así, los monumentos pertenecieron, según esta nueva concepción, al Estado, y no a la monarquía, a la noblesa, incluso al clero, gracias a las iglesias y todos los utensilios que estaban adentro pasan hasta el Estado. No sé si no, no saben, pero así fue. Un caso paradigmático respecto al anterior fue también la fundación de los museos estatales franceses, por supuesto, y en particular el desnubre. Un museo que fue formado a partir de colecciones confiscadas, precisamente lo que está señalando. Sin embargo, a pesar de las grandes destrucciones que convivó la Revolución, la fila, se desarrolló una fuerte política de conservación del patrimonio francesa, mientras que hacia fines del siglo XVIII se comienza a emplear el término monumentos históricos. Teníamos el de monumentos, el de ruina, el de monumentos antiguos, de Minkelmann, y ahora ya pasamos a monumentos históricos, concepto propuesto y ligado al requisito de igualdad de los ciudadanos y el derecho a disfrutar precisamente de un patrimonio común, acuñando este vocabulo un anticuerista y que era también un naturalista y un personaje que yo se llamaba Oban Louis Milim, no es que no Marcelo disfruta de los franceses. Será en el siglo XIX cuando se conceptualice más fuertemente estas ideas francesas. El historiador del arte Alex Riegel, que en realidad era austríaco, fue clave en ese sentido junto a su libro El punto moderno de los monumentos y que es muy importante también para mencionar la ley de monumentos nacionales que nos protege hoy día. La ley de monumentos nacionales está basada en este libro desde más o menos 1880, o sea, aquí voy. Y Riegel señala que el patrimonio debe ser observado desde dos perspectivas. Primero, de manera subjetiva, determinada por la percepción que el monumento haga el espectador respecto de una herencia común, se hace más que la transición herencia común, y luego objetiva, donde determina que el monumento está condicionado y dotado de historias, que son evidencias de virtudes y de identidad de los pueblos, teniendo conjuntamente un valor de antigüedad. Esa idea que nosotros tenemos lo antiguo que dijo que eso es importante, también, ha entrado también en el libro de Albert Smith, que me encanta su libro, me da por la gracia. Igualmente, aparecen los libros de viaje que ponen de moda el conocimiento de monumentos, a su vez, nace la restauración, por primera vez, de manera más bien científica, o sea, las intervenciones materiales en edificios y en el territorio. Son de todo el monumento, lo nosotros diríamos en un edificio estatua, sería una conmemorativa, gracias a una carta que se llama la carta del restaurante científico, publicada en Italia en 1883, la coincidencia con la época que el libro sobre el monumento, donde se plantea la necesidad de analizar y comprender la relación entre el monumento y su entorno inmediato, o sea, ya no es el objeto solo, sino también lo que es un trabajo para evitar, entre otras cosas, el libro de oro y se transforme en un ánimo. Mientras, en Europa se comienza a desarrollar las leyes de tutel y conservación de patrimonio, asumiendo de este modo que serán los estados los que se preocuparán de su cuidado, en tanto, bienes colectivos y nacionales. Lo colectivo y nacional está, prenda este periodo respecto a lo que se entiende como patrimonio. Llegado el siglo XX, la discusión y gestión sobre patrimonio se despliega, digamos, muy vigorosamente, sobre todo después de la primera guerra mundial. Aquí lo interesante es saber que el patrimonio y su cuidado ya no son solo cuestiones de los estados, sino que es un imperativo supranacional junto con la creación de la sociedad de las naciones que nació por la conferencia de país en 1919 según los recuerdos establecidos por el tratado de Versailles y en lo que a Pachimón no se refiere, se pretendía potenciar las relaciones culturales entre países, que se comprendiera que el cuidado no era de un solo país sino que entre varios países, estamos hablando de Europa, por supuesto, en el mundo. Estas ideas entraron en crisis cuando no, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el extenso por parte de un número alto de personas fallecidas y la instrucción por supuesto de su Pachimón construido o los objetos que estaban dentro de estos milímetros. Los enfoques que se comienzan a discutir en este periodo se constituyeron más que en reflexionar teóricamente respecto al concepto de Pachimón cultural, era aceptar bases para su gestión de cuidado material. Asunto natural, ¿no? No se puede ver estas imágenes. Los que han tenido la posibilidad de ir a Europa a la diferencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto, ¿no? Nosotros, alguien ha ido a 13 para reconocer una catedral de las características muy similares a las que encontramos aquí en la izquierda. Así, heredera de la Sociedad de las Naciones, las Naciones Unidas y su agencia especializada, UNESCO, se retoma la frágil situación que afecta el patrimonio cultural en esos años en Europa, acentuando su quehacer en preparar recomendaciones y normativas sobre su protección y gestión en caso de conflicto armado, o sea, respecto al contexto que se estaba viviendo hace pocos años, ¿no? Como también reforzar la cooperación internacional, se mantiene la sociedad de las Naciones, ya que son estas las que tienen que desarrollar sus propias políticas culturales para asegurar su adecuada tutela. Adiciono a esto que estas recomendaciones no son vinculantes, son recomendaciones que los países deben tomar de acuerdo a sus propias necesidades, avances en el pensamiento en torno a partir de la humanidad cultural y lo que consideran apropiados los gobiernos finalmente en un documento en específico. Pero si volvemos a UNESCO, dentro de las acciones y de lo que aquí nos compete, para destacar en esos años el protocolo de la Haya de 1954, en este documento nace la expresión bienes culturales, si se vuelve a ampliar el concepto de patrimonio cultural para esos años, es un concepto que se usa hasta el día de hoy día, digamos, en el ámbito se habla de bienes culturales, materiales, mis materiales, que hace referencia al patrimonio cultural propio de un grupo de personas, con énfasis en un contexto histórico, quedando superada la idea por supuesto de Monodio. Este documento, el del 54, se complementa en reuniones posteriores, siendo el más importante la reunión de París del año 72. Se refiere asuntos de tráfico ilícito de bienes culturales y lo menciono, porque Chile, nación integrante de la nación y comida, adhirió y firmó este documento recién en el año 2014. De cada país, como yo lo acabo de decir, pero hay una presión, ¿no? Y finalmente, si uno piensa el patrimonio cultural desde un punto de vista económico, hoy en día, la droga, el armamento y el arte son los que más mueven en el mundo de Guilherme, ¿no? Entonces, el cuidado y el tráfico ilícito es un resumen que era necesario de que Chile había llamado esa belleza y el rinamiento. Desde este punto de partida, comienzan a sumarse otras miradas para la comprensión del patrimonio cultural, tanto desde su conceptualización de la noción como la impresión de sus categorías, o sea, los objetos que son parte del patrimonio cultural. Todo esto al alero del UNESCO, que también quiero decir que no es una apología a la UNESCO, pero la verdad es que le debemos a UNESCO una priorización en cuanto al patrimonio cultural muy grande y fue la que impulsó a las universidades y a las gente que se dedica a estos temas a pensar de manera más concentrada y más seriamente sobre este mundo, ¿no?, en este caso. Así que por eso lo repito y va a aparecer una sucesión de veces en este trabajo. Bueno, y es así que comienzan a sumarse otras miradas para la comprensión del patrimonio, tanto de su conceptualización como de esta de las categorías, y podemos mencionar la siguiente. Algunas son bien nuevas, uno piensa realmente que son cosas pensadas más antiguas. Por ejemplo, recién desde el año 2003, estamos hablando, 20 años, aparece la categoría de patrimonio intangible como firmada como importante desde la UNESCO a protegerse. Sin embargo, es una idea que ya 30 años antes, en el año 73, Bolivia había trabajado estos temas y lo había hecho mención en la UNESCO para que se incorpore el concepto y el ámbito que abarca para la protección. Se incorpora esta idea entonces y que se refiere entonces no solo a cosas, sino que esas cosas están sustentadas en tradiciones, pensamientos, beneficios, lo que conocemos, como yo les dije, patrimonio inmaterial o intangible o en Chile le decimos el PCI, patrimonio cultural de los años de los años de los años. Aquella parte invisible de una manifestación cultural que se crea y que recrea permanentemente y recibe la elaboración simbólica que el patrimonio cultural consponde. Estas ideas han ayudado a reconocer el peligro de alteración y desaparición de la memoria de algunas expresiones culturales tradicionales como por ejemplo las que se denominaban hasta hace poco tesoros humanos vivos y ya se sigue hablando solamente de materia cultural y textil. Estos tesoros humanos vivos se referían a personas depositarias ejecutantes de tradiciones, por ejemplo una lengua que es esa parece que no esté escrita, ágrafa, o algún tipo de preparación de alimentos por ejemplo, por mencionar solo. Otros hitos que podemos mencionar en esta ampliación del concepto a partir de sobre todo mediados del siglo XX y adelante o del siglo XVII y todo para adelante el impulso a la protección de excavaciones arqueológicas hay todo una metodología para trabajar ya no es solamente a excavar para decir a ser el hoyo para llevárselo impulsado también por la protección de leyes que se van sumando en todos los países y también se le da mucha importancia a las tramas urbanas ¿no? la dificultad de que una ciudad se mantenga en uso adecuado tanto para nuestro patrimonio pero también para sus habitantes ¿no? para eso otro sería la inclusión del patrimonio natural comprendido ampliamente más allá de paisajes que un paisaje de la cordillera el patrimonio industrial cultural patrimonio cultural sopacuático artesanía patrimonio documental importante para nosotros acá el cinematográfico la categoría patrimonio mundial o de la humanidad también es otro que empezó a usarse desde el año 72 para y adopteándose objetos infantiles ¿no? o material cultural infantil dentro del patrimonio cultural probablemente ustedes lo saben Chile tiene siete sitios cuenta con siete sitios de patrimonio mundial o universal como excelente la voy a mencionar por si no las conocen están las oficinas helicheras de Hamilton y Santa Laura en el norte en la zona cerca de Iquique el parque nacional Rapanui prácticamente la isla completa un área de la ciudad de Puerto Valparaíso que es el plan el parque de cerros el capamento sube que es un patrimonio industrial que si no lo conocen vayan es realmente muy interesante un grupo de iglesia en Chiloé son 16 las que están en el mar interior de Chiloé no son todas más recientemente las momias de Chinchorro que no han leído eso y el camino del Inca el Capañán que es muy orgulloso y hay uno inmaterial que son los bailes chinos bailes tradicionales que son que no se habla de la región en un número pero no me acuerdo de la semana cuarta que es un bosque y la de Valparaíso eso eso ya además hay una lista de entidad pero volviendo a los bailes chinos si bien están declarados mundialmente como patrimonio mundial hay una disputa entre esos integrantes y premenes que no se han puesto de acuerdo y que ahí falló la metodología de trabajo que el tema participativo en hablar con la comunidad que hoy en día es absolutamente necesario trabajar en patrimonio digamos y todo lo que sucede en el entorno desde el lugar quebrástico donde suceden los alimentos que se consumen una actividad religiosa porque estos países han asociado también a un sentido religioso una situación bien interesante para estudiar para aquellos que les interese en esos temas desde el mundo material pero un material es el más importante siguiendo con lo que les estaba comentando con esta suma de categorías son también los años en que la institucionalidad de UNESCO se refuerza por medio de un comité especializado por ejemplo uno relacionado con museos y con todas siglas y los demás otro para ciudades cuando yo les hablaba de las tramas urbanas que es la organización de la ciudad de Pachimón y Mundial otro para conservación y restauración y como ellos también para escultura que es el cromo por mencionar algunos hay varios más cada uno de estos súper especializado o sea poco a poco en la misma UNESCO sigue especializando en los temas y cada uno de estos va entonces dando recomendaciones tanto a los estados porque son los estados un miembros ¿no es cierto? pero también las instituciones que se interesen en ello están llenos documentos que uno puede revisar como para estar al día con esta materia en paralelo sus iniciativas desde la academia que esto es súper importante y es bastante perdida en realidad instalándose el tema de la universidad quienes exploran y teorizan y enriquecen por supuesto el proceso ¿no? somos varias universidades que estamos trabajando en forma particular una es más relacionada a su reflexión que otras pero todo detrás de preocuparnos de estar al día con estos temas por lo que son estos años en que el concepto de patrimonio cultural y su gestión también es algo que empieza fuertemente a desarrollarse se cruzan con nociones que nos permitan afinar su comprensión me refiero en concreto a los términos de identidad que en eso no había mencionado memoria tradición territorio comunidades de las cuales algunos ya hemos abordado de estos conceptos que está señalando por ejemplo si leemos la noción de territorio territorio es el lugar donde se produce el encuentro de patrimonio físicamente con las personas o con una comunidad o un grupo entre los stakeholders pero es también donde se produce el patrimonio entonces por eso el territorio ha ido teniendo esta importancia el buffer que podría decir uno donde se inserta y no hacer el patrimonio no sé estoy pensando aquí en esta imagen de la ciudad de Machu Picchu que sean solamente los edificios sino que es todo ese entorno todo ese paisaje toda la naturaleza que está en el entorno tiene que ver con no solamente la declaratoria mundial de este sistema vial en Capañán sino también de todo lo que significa patrimonialmente ¿no? por lo tanto si doy este ejemplo del Capañán o camino del Inca como es posible que más ustedes lo conozcan el territorio y los valores patrimoniales relacionados con historia arquitectura tecnología material constitutivo el entorno natural y los valores simbólicos asociados con tradiciones compartidas son los que se ponen en juego y son los criterios por los cuales un lugar común es declarado también el patrimonio mundial este último valor el valor simbólico fue un factor determinante para definir este camino que lo comparten como ustedes pueden ver en muchos países en torno al borde de los años al ser representativo de la identidad y legitimación simbólica de las comunidades que lo transitan y lo transitaron hoy en día es apropiado perdón es apropiado como en memoria colectiva ese recuerdo que nos conecta y transmitida entre sus integrantes acentuando la pertenencia a una comunidad de modo que si bien el soporte a los objetos el contenedor material es importante en un bien cultural en lo que se refiere a la perspectiva simbólica este transciende el carácter es físicamente material valorando el patrimonio desde su contenido y no desde su apariencia sin dejar de ser importante pero el simbólico es algo que se empieza a trabajar muy fuerte el capañán este camino ¿no es cierto? es un sistema un sistema vial como les dije declarado por los unesco como pachimones y la humanidad en el año 2014 el camino mismo abarca treinta mil kilómetros treinta mil kilómetros no es una sola línea ¿no? tiene infurcaciones de los cuales cinco mil están declarados pachimones mundiales y que fueron postulados por los países que ustedes pudieron ver ahí ¿no? o sea un trabajo que demoró mucho tiempo porque las comunidades son muy importantes en llegar a acuerdos pues sabemos cómo funciona eso fue construido lo largo de varios siglos por los incas pero aprovechando también una estructura pre-inca ¿no? de pueblos que estaban asentados ahí desde antes y fue construido convicta para facilitar las comunicaciones el transporte el comercio con fines defensivos con componentes físicos e infraestructuras como señales de caminos escanderas hay puentes también que incluso algunos sectores de descanso de saneamiento se entiende por zonas geográficas complejas desde las cumbres nevadas hasta la costa del pacífico pasado por bosques tropicales húmedos valles vértiles y aridez absoluta como lo que podemos ver en el caso de Chile ¿no? prácticamente todo el camino del inca que se puede rastrear ¿no? el camino del inca como lo quisiera seguir digamos imaginariamente por ejemplo sigue por lo que nosotros conocemos como calle de prensa ¿no? al llegar a la plaza de alma y luego se desvía a Santa Lucía en lo que se refiere a la ejecución y protección material del sistema no significa que no se puede transformar sus usos y esto es bien importante de repente de repente son algo que como viene bien encrachado o como hay forma de desviarse para comprender en patrimonio de ninguna manera sin embargo lo que hay que hacer es que se debe planificar a escala territorial a nivel dictado por supuesto analizando cuáles deben ser las hipotecas de revitalización y cuáles los respectivos niveles de protección acciones que se llevarían a cabo siguiendo metodologías contemporáneas que ya están instaladas por medio de una consulta participativa entre las distintas entidades que lo componen comunidades descendientes de las que lo construyeron en este caso no pueden ir afuera porque son descendientes vivos ¿no? descendientes vivos hoy en día esas tradiciones que va a ser entonces la forma para recordar también los valores simbólicos de los cuales yo me lo quería por cierto sin duda que no es una tarea fácil o sea una profesora de patrimonio comunidades y trabajó muchos años en la declaratoria de patrimonio de Chile en la humanidad y cada proyecto puede durar hasta 20 años ¿no? cada uno de los espacios que esto se instiga de aquí señalar también que nos parece que este sistema vial es un buen ejemplo para entender que el concepto de patrimonio cultural es hoy en día una construcción social quizás resumen un poquito a este respecto si queremos a la antropóloga chilena Carolina Maillard quien se refiere a la construcción social del patrimonio nacimiento en el documento considerar la conformación del patrimonio cultural como un proceso social y cultural de atribución de valores funciones y significados se enfatiza que el patrimonio no está dado de una sola vez o de modo eterno sino que el producto de un proceso social permanente complejo escénico de construcción de significados y sentidos volvemos siempre a la idea de lo simbólico en el patrimonio me parece que hasta aquí hemos sido positivos en relación con el interés que las personas y digamos también las instituciones muestran por entender conceptualmente la categoría y por al menos la intención de cuidar no obstante son aún muchos los desafíos que existen sobre todo para su protección material e inmaterial van a decir algunos ejemplos una de las situaciones complejas en la que se encuentra el patrimonio cultural hoy es el vínculo con la globalización el no diferenciar una práctica sobre todo de patrimonio inmaterial de otra en el caso de los padres chinos como estaba mencionando es lo que el pensador argentino García Canclini denomina como el desdibujamiento gradual del patrimonio no se van perdiendo los títulos para su contención en ese sentido en otro aspecto se observa desde hace un tiempo una compleja vinculación con el turismo consiguiendo el patrimonio cultural como un recurso un factor positivo del desarrollo económico en este ámbito pareciera que aún hay mucho por trabajar un caso que todos conocemos el turismo masivo en ciudades como Venecia donde la carga humana estoy pensando el peso físico los kilos que cada uno usa el uso de los canales hacia las aguas en fin la desaparición de la especie tiene impacto irrecuperable en su sustentabilidad lo que requiere llegar a un consenso y la aplicación de buenas prácticas entre distintos actores conservadores políticas públicas fundamental lo más importante probablemente y también su visita un asunto para tener en cuenta se refiere pensando con otro tipo de desafío el patrimonio digital y es otra forma de guardar memoria esta tiene la ventaja de poder reunir mucha información digital pero por otro lado de rápida obsolescencia su protección necesitará en muchos casos el consenso internacional debido a que las herramientas que usamos así mismo son globales son de uso global ¿no? pensemos nada más en internet otra situación compleja que en este caso me centro en Chile se refiere a la necesidad de promover una legislación más efectiva contemporánea y adecuada protección del patrimonio material inmaterial la ley 17.288 de monumentos nacionales que hoy cuida nuestro patrimonio material trata del año 1970 bajo una concepción de patrimonio como monumento muy arraigada al objeto y lejos de los acercamientos conceptuales que ha tratado que yo he tratado de decir por lo menos hasta acá lo que se conoce como la ley sustitutiva pretende actualizarla hacia una visión más integral del patrimonio cultural que dé un marco para su constitución así que diga ¿qué es patrimonio cultural? considere participación ciudadana y descentralización de sus gestiones que hoy en día todos pasen en Santiago incluir sistemas de incentivo y subsidio para su cuidado para aquellos que tienen patrimonio privado ¿no? la recuperación de sus espacios entre otros asuntos voy a mencionar a una persona que ha trabajado mucho esto porque me parece que respeto mucho que es Emilio de la Cerda fue ministro de las culturas en algún minuto y ha trabajado intensamente en estos temas y ha tratado de sacar adelante esta ley y hoy en día esta ley se encuentra aprobada por la cámara de diputadas y diputados ¿cómo se llama? en marzo del año 22 pero se encuentra en segundo chamite legislativo y desde ahí no ha avanzado una de las cosas que le falta tiene que ser una consulta por su parte lo que se refiere a educación sobre patrimonio cultural que es poco tratada a menos que Chile es básica su incorporación en el currículum escolar de modo que si queremos ciudadanos comprometidos se hace urgente revisar estas materias para incentivar la participación de colegios y profesores en este tema quizás mencionar por último un punto que me parece importante que tiene que ver con la sostenibilidad y el cambio climático lo que uno está trabajando fuertemente y que algunos museos ya están haciendo algunas acciones sobre todo cuando se requiere por ejemplo las condiciones ambientales de un museo los museos suelen ser como muy helados va mucho frío y bajar temperaturas es súper caro y bueno hay gasto de recursos en fin trabajando ese tipo de cosas parece caro tremendamente práctico evidentemente que hay cosas que son más globales quizás más importantes pero sobre este tema no un museo sino cambio climático si les dejo también lo que es a la izquierda lo que unesco definía como patrimonio se ha encontrado planificando una agenda que ellos han denominado agenda del 2030 desarrollo sostenible esta pretende impulsar 17 recomendaciones que incluyen medidas que cubran aspectos económicos sociales y ambientales no es importante son los ambientales en el contexto de cultura y el otro que es muy importante para ellos lo que tiene que ver con el patrimonio vivo el intangible las personas que tienen por ejemplo una lengua que está desapareciendo porque son considerados fuentes resilientes de una comunidad o sea están pero se los escucha poco se los escucha poco porque es un viejito o porque ya desinteresa son muchos los factores como hemos visto el concepto de patrimonio cultural se ha ampliado mucho desde puntos de vista cuantitativos y cualitativos pero es posible que los nuevos desafíos como los que les acabo de mencionar sobre todo los que tienen que ver con la protección obliguen a seguir pensando y avanzando en su definición de entender el concepto de manera más integral donde confían objetos personas disciplinas de distintas especialidades y voluntades también hay un asunto importante que considera cerremos esta clase refiriéndonos a la gestión del patrimonio cultural y su vista en el barrio la gestión cultural de patrimonio es un sector laboral que se ha ido profesionalizando en los últimos 25 años cuyo primer especialista fueron historiadores del arte que tiene debido a su formación contaban con conocimientos y metodologías para trabajar con bienes culturales materiales sobre esto la riqueza y amplitud semántica del concepto hoy ha hecho necesario incorporar otras disciplinas de aquí que actualmente para sacar adelante algunos proyectos en torno a patrimonio cultural se trabaja multidisciplinariamente que consiguen equipos formados tanto desde la humanidad y ciencias sociales que son más tradicionales pero también desde la ciencia ¿no? químico protege piedras ¿no? necesita que un equipo no se te meta en la piedra ingeniero de distinto tipo biólogo etc de aquí que un escritor cultural en tanto administrador y promotor de bienes culturales debe empaparse del concepto patrimonio cultural reflexionar hacia de sus alcances para conseguir interpretar sus valores una palabra muy importante para un determinado patrimonio que está trabajando por supuesto que hay correspondencia de contar con herramientas y otros conocimientos que le permitan llevar adelante una activación de patrimonio una gestión y socialización exitosa patrimonialización eso es para palabras difícil la puede decir por esto también la necesidad de establecer valores respecto al patrimonio en el que un gesto se encuentra trabajando algunos tipos de valores ya los hemos mencionado uno lo son porque cuentan tienen categorías por ejemplo históricas materiales de ambigüedad técnicas cognitivas de originalidad de autenticidad en una vida actual el gestor analiza su proyecto considerando el valor que es central y que ya hemos mencionado que es el valor simbólico también se lo conoce como relacional esto es de carácter asociativo y radica en la capacidad de evocación y de representación de los bienes culturales convirtiéndolo en un vehículo de transmisión de ideas asociado a lo anterior se presenta el valor emotivo y se basa en la capacidad de los bienes culturales de transmitir emoción para la redundancia asunto que dependerá del contexto cultural en el que se sitúen y la sensibilización particular de cada persona todos estos conceptos patrimonio historia memoria auditorio identidad y una relación de valores de distinto tipo a lo que se asocian compete y debe manejarlo como un sector cultural hoy en día para eso debe formarse juntar experiencias y por supuesto armar equipos multidisciplinarios en el momento de trabajar en el proyecto de aquí que finalmente y aquí ya voy cerrando resumamos lo que podemos entender hoy por parte de la cultura a enseñar que somos nosotros como sociedad quienes damos sentido y contenido al patrimonio reconociendo determinados edificios hogares objetos tumbes o personas como señas de identidad colectiva testigos significativos del pasado pero de los cuales no necesariamente tenemos que ser propietarios de ello muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias. Bueno, a continuación entonces estamos todos invitados a una visita al museo, además con una guía espectacular.